Vamos ahora con otra historia, una noticia muy triste, por robarle 8 millones de pesos, una mujer fue asesinada en el noroccidente de la capital, César Chaparro tiene los detalles. Buenos días César, ¿qué fue lo que pasó? Vanessa, muy buenos días, se trata según los testigos de dos hombres que caminaban por esta calle que ustedes están observando de la localidad de Suba, más exactamente aquí en el barrio Lisboa, noroccidente de la capital del país, dicen los testigos que al parecer se hacían pasar por falsos funcionarios, llegaron hasta esta vivienda, golpearon en esta puerta, la mujer que estaba en esta vivienda salió por la ventana a ver quiénes eran los que estaban golpeando, de inmediato los falsos funcionarios de una empresa, servicios públicos, dicen los testigos, le pidieron que bajara porque iban a hacer un reconocimiento y a una inspección sobre unos registros que se encuentran en la casa, ella abre la puerta, ingresan los dos delincuentes con un cuchillo, la intimidan y la obligan a caminar por estas escaleras, llegan hasta este segundo piso que ustedes van a observar de esta vivienda ubicada aquí en la localidad de Suba, con el cuchillo le piden que diga dónde está el dinero y la mujer de 30 años llega hasta aquí, hasta este sitio donde se encuentra en este momento don José Ángel Camelo, hermano de Sara Camelo de 30 años, ¿por qué llegan a este sitio? Buenos días. Muy buenos días, a este sitio llegan porque aquí se guardaba la plata, en esta pieza, en este momento, estos últimos días ella dormía acá y ahí era donde se guardaba la plata. ¿Esa plata es producto de qué? ¿Cómo llegabas a plata acá? ¿Hace cuánto estabas a plata acá y cuánto era? Eran 8 millones de pesos producto del restaurante chino, de la familia de mi cuñado César, César Suárez y de Raquel Camelo, mi hermana, y la plata se guardaba acá. En este momento, ella era la que guardaba la plata. ¿Qué le han dicho las autoridades sobre este crimen? Las autoridades están en investigación, todo es materia de investigación. En este momento estamos esperando los resultados de los investigadores que llegaron en el momento del crimen, a ver qué noticias nos tienen. ¿Una vez sacan el dinero, qué pasa con su hermana? Cuando sacan la plata es cuando viene el problema del asesinato de mi hermana, que fue en la escalera. En la escalera es donde la asesinan y cierran la puerta y se van. Más adelante vamos a continuar con su dramático relato y también les tendremos la respuesta de las autoridades. ¿Qué dicen las autoridades sobre este tema? La información que se registra por ahora aquí y por ahora desde el noroccidente, la capital del país. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.